Estos de semilla tienen más o menos 5 o 6 meses Si quisiéramos tener una planta en tierra Desde pequeña nos tendríamos que esperar por lo menos 5 años Hola besos, ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal El día de hoy les tengo un video super chuli Donde vamos a ver una exposición de cactus y suculentas ¿Qué les parece si se quedan a verlo y me acompañen? ¡Suscríbete al canal! Con la llegada de la primavera y el verano En muchos lugares de la República Mexicana y claro en otros países Organizan diferentes exposiciones de cactus, plantas y suculentas Este día nos tocó visitar el estado de Hidalgo Para ser más exactos y precisos visitaremos Tula de Allende Hidalgo Nos recibieron con los brazos abiertos Gracias a estas expos podemos renovar nuestra colección con nuevos ejemplares O volver a adquirir aquellas gorditas bebés que perdimos en el transcurso del año Pero claro que también podemos solo disfrutar y admirar estos hermosos ejemplares Guiño, guiño, para alegrarnos la vista y darle amor a nuestra alma y corazón También al comprar estos ejemplares Ayudamos a muchas familias dedicadas a la conservación de estas especies Pasan muchos años cuidando y reproduciéndolos para ayudar un poco a nuestro planeta Pues como sabemos muchos de estos tristemente están en peligro de extinción A continuación les voy a enseñar los lindos ejemplares que tiene el vivero El Rincón de las Cactáceas Agradezco infinitamente a nuestra amiga que nos regaló esta pequeña entrevista Mi nombre es Irma, tengo un vivero, está en la carretera Tula y Turbe En el kilómetro 1 antes de llegar a lo que es la zona arqueológica pasando Pepe Pinta Ahí pueden visitarnos todos el día que gusten Solamente cuando nos den una llamadita o nos mandan un mensajito nosotros los atendemos con gusto Pueden encontrar más de 100 especies entre cactáceas, suculentas y cactáceas Ahí los esperamos a todos No tienen idea la gran cantidad de especies que encontramos en esta expo Vimos pequeñas, medianas y gigantes suculentas Todo un arcoiris por todos los colores de estas hermosas gorditas bebés Y no dejamos atrás a los espectaculares cactus Todas las formas, tamaños y colores que no se pueden imaginar Nos platicaban algunos de los expositores que la mejor época de estos cactus ya habían pasado Pues estos florecen más en época de primavera Pero tuvimos la suerte de ver Las espectaculares flores Que sacaron algunos Aunque no era época Y qué creen Que les tengo una mega sorpresa Tenemos una entrevista super especial a continuación Buenas tardes Mi nombre es Oscar Vergara Mi vivero se llama Oscar Cactus Soy coleccionista Soy reproductor desde hace 15 años Estoy dedicado a esto Me gusta El propósito es que no se extingan El propósito es enseñarle a la gente también Cómo deben de cuidar Cómo deben de reproducir Y cómo hacerlos crecer más rápido ¿Qué beneficios tienen para las plantas los injertos? Ok, mire Entonces el injerto es para darle el crecimiento mucho más rápido a una planta Si hiciéramos tener una planta en tierra Desde pequeña nos tendríamos que esperar por lo menos 5 años En injerto Si la injertamos También del mismo tamaño que vamos a ponerlo en tierra Nos vamos a tardar año y medio Ya una vez que esté grande el injerto Podemos pasarlo a tierra Aquí el propósito es hacerlo crecer en año y medio A base a su experiencia ¿Cuál es la mejor forma de reproducir a los ejemplares? La mejor forma para reproducirla sería en injerto Si empieza primero En este caso yo Los estoy reproduciendo desde semilla Y ya una vez que nazcan Como a los 4 meses Podemos hacer el injerto Que se le llama micro injerto Y de ahí ya podemos ir injertando E ir viendo el crecimiento De cada uno de los ejemplares Que sería a año y medio Aquí tengo algunos que están en tierra normal Que vienen de semilla Y pues les doy aquí el ejemplo Que tarda El crecimiento Estos tienen 3 años Y pues es muy poco el crecimiento En cambio tenemos un injerto Ahí les enseño y les muestro Como es lo de semilla Estos de semilla Estos de semilla tienen más o menos 5 o 6 meses Más o menos Tendría el de semilla Ya de ahí a los 6 o 7 meses se pasan a una charola Cuando queremos que sean de tierra Ok Cuando queremos que sean de injerto A ese tamaño podemos hacer el micro injerto Y el crecimiento sería ya como estos Como este Como este Como este Como este Como este Como este Y estos tienen ya más o menos como 2 años Lo que estos tienen 3 años Es mucho la diferencia Muchísimo Y la otra ventaja del injerto Es de que la mayoría Igean muy pequeños Los hijos son Muy Muy este Prolíferos Es muy prolífero La mamá es muy prolífera Y hace que Los pequeños Sean más rápido Y no tengamos que esperar Como les vuelvo a repetir 5 años Para Para ver A los hijos así Por aquí Nos faltó decirles Que los pies de injerto Para que El cactus crezca más rápido Los mejores pies de injerto En este caso El primer lugar Pues es el garambullo El segundo lugar Es en San Pedro Que son estos dos Podemos hacerlo también En Sinopsis Oxygona Y Tenemos Ahorita lo estamos Intentando Y ha funcionado Que es el órgano Que es el de aquí El de la zona Esos pies de injerto Hacen Que el cactus Llegue A su crecimiento Más rápido Más Flore más rápido También Y Que Se Este Florezca Y pueda sacar semilla Mucho más rápido En En año y medio Como les comentaba A esperarnos 5 años Que va a ser muchísimo tiempo Ok Entonces me estaban comentando Que el injerto Llega un momento En que ya cuando Le está grande La de arriba La parte de arriba Ya se puede pasar A tierra Podemos cortarlo A dos centímetros Corre Ponerle enraizador Y ya pasarlo a tierra Y ahora si Nos vamos a ahorrar El crecimiento De los 5 años En año y medio Pero ahora ya En tierra Lo bajamos Del pie de injerto A tierra Normal Y enraizador Pero se llama Oscar Cactus Estamos a 4 kilómetros De aquí de Tula Del centro de Tula Y ahí tiene su vivero Está encerrada Río Grijalva Número 32 Colonia El Chamizal El carro Tula de Allende Hidalgo Agradezco infinitamente A nuestro amigo Oscar Y a toda su familia Por esta entrevista Que nos realizaron También quiero contarles Que nos explicaron Cómo podemos germinar semillas Es una información Súper valiosa Que lo van a ver En el siguiente video Así es que Toda esta información Que nos regaló Amerita Que vayan y sigan Sus redes sociales Y si tienen la oportunidad De ir Al estado de Hidalgo A Tula De Allende Hidalgo Vayan y los visiten De verdad Se los digo De corazón No se van a arrepentir Y van a encontrar Cosas Espectaculares Claro que Obvio Obvi Que yo me traje Varios Ejemplares Que claro Que voy a hacer Un video Súper chuli Y súper especial Para enseñarles Todas las cosas Que compré En esta expo Si tú tienes El dato De futuras exposiciones De cactus Plantas Y suculentas Escríbelo en los comentarios Para visitarlos Bueno besos Esto es todo Por el día de hoy Espero que el video Les haya gustado Tanto como a mí Si es así Regálame una manita arriba Comparte el video Suscríbete A nuestro canal Ya saben Que los amo Mucho 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 Les mando Muchos besos Les paso Buena vibra Recuerda Viver positivo Para que el universo Se encargue De todo Los quiero Adiós La forma De germinar A la semilla Que sería Que en un recipiente De medio litro Se le pone El sustrato Que es en este caso Y se ponen Las semillas Que en este caso Aquí tenemos Las semillas De varios ejemplares